Tomamos contacto como es habitual durante todas las semanas en un día distinto para recibirla y darle la bienvenida a Virginia Gawel, licenciada en psicología y además directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, entre otros títulos, ¿no? Virginia, buen día. ¡Buen día, Rosita! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho y además tenés muy buenas razones para estar muy bien porque es una semana festiva. Así que, bueno, festejamos con mucha felicidad. Bueno, muchas gracias. Por favor, súper feliz, en primera fila aplaudiendo. Los hechos que a veces la vida regala. Título raro, ¿no? Supongo para los que van siguiendo la columna. Sí, sí. Yo después, si vos me permitís, Virginia, en algún momento te voy a hacer una propuesta temática. Ah, caramba, con mucho gusto. ¿Querés ahora o después? No, después. Después, dale, con mucho gusto. Claro que sí. Te anotamos en la lista. Dale. Este tema, en particular, se me ocurrió como... Estuve dando clase el sábado y usé esta palabra. Me pareció... De esto creo que nunca hablé en la radio así, en forma específica. No. Y, bueno, bárbaro, parece algo que no tuviera que ver con uno, pero yo, supongo que todos los que nos escuchan, nuestros escuchantes, tienen cerebro y vamos a hablar del cerebro. Recablear nuestro cerebro. Y la expresión recablear no es porque mi padre haya sido metalúrgico, electricista y yo me haya criado de todo tipo de herramientas, sino que realmente se usa esa expresión. Recablear el cerebro. La usan básicamente, no en forma académica, en los neurocientíficos, cuando charlan entre sí o cuando dan clase. Y me parece una expresión tan apropiada, porque cuando uno... Les cuento a todos, ¿por qué voy a hablar de esto? Porque del cableado, de cómo está el cableado de nuestro cerebro, va a depender qué tipo de personas sintamos ser, seamos, cómo resolvamos nuestros problemas de vida, cómo generemos una vida interesante, cómo nos cuidemos a nosotros mismos, cómo podamos cuidar nuestros vínculos. ¿Por qué es todo esto? Porque casi todas las conductas humanas, casi todos los sentires, casi todo lo que nos pasa como seres sintientes, tiene que ver con cómo funciona el cerebro. Dejo en el casi todo, como si fuera una valija mal cerrada, que queda una corbata, una manga afuera, y uno dice, ups, quedó esto cuando terminás con el cierre. Porque en verdad, todavía, recién se está empezando a estudiar el cerebro. En los últimos 20 años, diría, más con otra aparatología. O sea, a medida que fue avanzando el tipo de aparato, vos viste lo que son los hospitales, inclusive. Hoy en día, una resonancia de cerebro no es una cosa tan inusual. Conocemos a alguien que se hizo una tomografía, una resonancia del cerebro, de lo que fuere. Entonces, a medida que fue evolucionando la aparatología médica, se fueron descubriendo cosas. Imaginemos cuánto se veía, por decir algo, de una hoja de planta, sin microscopio, hasta que apareció el microscopio, o de una gota de agua. Lo que hay en una gota de agua siempre estuvo, solo que cuando apareció el microscopio, nos enteramos de que estaba. Lo mismo sucede con nuestro cerebro, Rosita. Entonces, lo que hoy sabemos, desde quienes nos interesa estudiar neurociencia, yo soy psicóloga, no soy neurocientífica, pero estudio neurociencia desde hace mucho tiempo. Lo que sabemos es que recién estamos empezando a saber. ¿Por qué? Porque el cerebro es, por ahora, de lo que se conoce de la naturaleza, lo más complejo. No se conoce nada tan complejo y maravillante, si vale la palabra. Es asombroso, porque, o sea, no sabemos todavía qué significa estar en coma. Tengo que decir que no sabemos qué significa cuando muere una persona, cuando muere totalmente una persona. Muere totalmente todo el cuerpo, muere de a poco cada parte del cuerpo. Por ejemplo, un médico tibetano considera el momento del morir distinto del momento en que lo considera un médico occidental. Y ambos se están enseñando recíprocamente porque esa es una de las bellezas que tiene nuestra época. Entonces, por ejemplo, les voy a pedir a todos que se imaginen el cerebro como algo hecho de cablecitos, microcablecitos. Las células del cerebro, que son las neuronas, tienen como microcablecitos, uno más corto, uno más largo, y tiene cada una capacidad de conectarse con millones de otras. O sea, hay millones de células en el cerebro. La cantidad de células va a variar de cerebro a cerebro y de género en género. Y acá quiero derribar un mito. Algunos han escuchado por allí que el cerebro de la mujer es menos pesado y menos grande que el del hombre. Y es verdad. ¿Y cuál es el mito de que hay que derribar? El mito es que imaginar que eso significa menos inteligencia. En verdad, lo que significa es que las mujeres tenemos mayor conexión de neuronas. Entonces, o sea, las neuronas, cada una, se conectan mucho más con muchas otras, como hacemos en general en la vida social. Aunque seamos introvertidas, en general tenemos más cantidad de vínculos en esa introversión que el promedio de los varones introvertidos, inclusive. Entonces, el cerebro de la mujer tiene más conectadas las neuronas entre sí. Entonces, necesita menos cantidad de neuronas, porque tienen más cantidad de bracitos agarrados a muchas otras neuronas. Cada vez, entonces, cada celulita tiene esos largos bracitos que se conectan con muchas otras más. Quien ha aprendido algo de entre nuestros escuchantes, un idioma, a bailar, a usar la compu, una segura, a usar el celular. Muchos de nuestros escuchantes no son niños que han nacido con un celular bajo el brazo. La mayoría de nosotros hemos tenido que lidiar teléfono tras teléfono. Y cada vez que cambiábamos el teléfono, decir, ¿por qué demonios no es igual que el anterior? Y no es igual que el anterior porque iba a hacer falta, por ejemplo, que existiera WhatsApp alguna vez. Y cada vez nos hemos tenido que adaptar, ¿verdad? En realidad, cada vez que nos hemos adaptado a un nuevo dispositivo, a poder usar el control remoto de la tele, a cambiar la computadora grande por una notebook, que es como un librito, etc. A poder sacar fotos con el celular en vez de con complicadas cámaras. Cada vez que hemos hecho eso, el cerebro ha generado nuevas conexiones. Cada cosa que aprendemos, Rosita, el cerebro genera nuevas conexiones. Cuando aprendemos un idioma, hay un momento delicioso que es cuando uno puede hablar de corrido y pensar en ese idioma. Y hay algo exquisito que es cuando uno está hablando en ese idioma y no se dio cuenta. O sea que eso es maravilloso. ¿Qué significó? Que las conexiones neuronales son extraordinarias y ya se han vuelto estables. Cuando un niño empieza a vivir, es cuanto más crece el cerebro, ¿sabes? Las conexiones neuronales crecen principalmente en el primer tiempo de vida. Entonces uno ve que el nene muy rápidamente aprende a usar el celular mucho mejor que nosotros, que no debiera, porque no es saludable lo que irradia el celular, no es saludable para el cerebro de un niño. O sea, más allá del aprendizaje. Pero vemos cómo aprende el lenguaje. A nosotros ir a clases de inglés nos cuesta muchísimo para poder hilar las palabras. Y un niño, por ejemplo, que es criado en tres idiomas, al poco tiempo, sabe discernir cuándo hablar. El hijo de una amiga habla en inglés, español y alemán. Tiene un año y medio, les quiero avisar. Pero sabe con quién tiene que aplicar cada idioma. O sea, el cerebro no solo está aprendiendo en forma lo más natural hablar en tres idiomas, porque tiene papás plurilingües, o sea, que pertenece a familias que hablan distintos idiomas en la casa. Claro, claro. Sino que no se va a poner a hablar en alemán en la escuela donde se habla español. Sino que, o sea, que sabe cada idioma, lo sabe discernir y va a ir creciendo el cerebro con esa facilitación. Entonces, vamos tendiendo en la niñez el cableado inicial. Pero cuando somos grandes, si somos hábiles para seguir aprendiendo, vamos a seguir cableando nuestro cerebro. O sea, tendiendo nuevos cables. Por eso no hay que dejar de aprender. Y por eso también, Rosita, existen en Argentina tantos talleres de la memoria para gente mayor. Claro. Porque están haciendo ejercicio. Un cerebro, para no decaer, para no declinar, necesita hacer ejercicio. Y eso significa aprender. Aprender un nuevo idioma, aprender a tocar instrumentos, aprender aquello que no es lo que acostumbramos usar. Y ahí tiene que ver con el cableado. ¿Querés que pare acá y me ayudás, por favor? Porque esto es amplísimo. Vos hablás todo el tiempo, ¿no es cierto?, de recibir información y de los cambios que existen a medida que va transcurriendo el tiempo y las generaciones. Yo me pregunto, tengo dos preguntas. Por un lado, el porqué de aprender determinados temas, o sea, más que otros, vamos a suponer, ¿no? Cuestiones tecnológicas. Sí. Cuando uno tiene esa facilidad de aprender las cuestiones tecnológicas, como bien decías recién, el asunto, ¿no es cierto?, de celular, que los niños aprenden más rápido. ¿Eso a qué obedece? ¿A una herencia genética o obedece a que el chip de esa criatura ya viene preparado para eso? En principio, no terminamos de saberlo, o sea, hay una predisposición genética. No terminamos de saberlo, ¿por qué? Porque todo lo que es la medicina genética recién está en sus pañales. Ajá. Lo que sí sabemos hoy, Rosita, es que lo que somos cuando nos convertimos en más o menos adultos depende solo un 30% de la carga genética. Ajá. O sea, que el 70% nos lo hacemos nosotros. Bien. O sea, que hay un momento en donde lo que pasa es que mi mamá, pero mi abuelo, tenía un carácter de miércoles y yo también tengo un carácter podrido. No, ¿sabe que no se puede ya uno echarle la culpa al abuelo, al bisabuelo? No. Hay una edad en donde uno es lo que uno ha hecho con su genética y lo que uno ha hecho con la historia que le toca vivir. Es decir, vamos a traer inclinaciones genéticas e inclusive no sabemos tampoco si hay inclinaciones que traemos que no están inscritas en los genes, sino en algo invisible. Si querés, llamale el alma, nuestra esencia. O sea, que alguien viene con el corazón dispuesto a hacer música. Y hay veces en que alguien no tuvo la posibilidad, no tuvo la oportunidad, pero sin embargo, ni bien le ponen un instrumento, prontamente entiende cómo es la lógica de ejecutar un instrumento como Mozart. Es sabido que fue un niño prodijo musicalmente. Y sin embargo, la genética inmediata no hablaba de eso. No sabemos si a lo mejor ese niño aprendió antes de ser este niño, si es que existe la reencarnación. Yo creo que sí, pero bueno, es cuestión de hablar de ese tema en todo caso. Puede ser una columna de por qué creo que sí, no es cuestión de fe, sino otra cosa que son investigaciones científicas también. Es decir que lo que podemos, Rosita, es, además de ser responsables de tejer un cerebro interesante, para una vida interesante, somos responsables, tenemos la posibilidad, si querés, de modular nuestros genes, se dice. Por ejemplo, nadie en realidad sabe si tiene facilidad para la tecnología. Yo un día me encontré con mi mamá a los 81 años. Papá acababa de fallecer en 2010 y ella estaba con la máquina de escribir de mi papá, que era patrimonio de mi papá, y que aprendió a escribir a su vez con manos maltrechas de tornero mecánico que habían tenido un montón de accidentes. Como tenían los dedos todos rotos, igual él se puso a escribir muy de grande y empezó a hacer las cartas para la sociedad de fomento, para la biblioteca que reedificó con sus amigos, o sea, empezó a hacer cartas. Entonces, él decidió que él iba a escribir en una máquina, aunque nunca hubiese tenido una enfrente. Yo le enseñé lo básico, mira, pones el papel así, bueno, con la máquina él se arreglaba. Y la encuentro a mamá así, y le digo, mami, vos podés comprar una computadora, por el servicio de jubilación de Argentina vos podés comprar una computadora y pagarla crédito. Y bueno, tomó algunas clases de computación, y mamá hoy toma clases, tiro 88, vos sabés que toma clases online, tiene amigos por Skype, usa el WhatsApp, usa el Facebook, o sea, saca fotos con el celular. ¿Por qué? Porque tiene una facilitación para la tecnología, su mente, pero ella no lo sabía. ¿Hasta cuándo no lo supo? Hasta que se dispuso a explorarlo. O sea, la mayoría de nosotros tenemos creencias limitantes respecto de que no tenemos facilidad para tal o cual cosa. Pero en verdad es que no nos hemos dado la oportunidad de tener un instrumento y tomar clases de guitarra, y ver si tenemos facilidad para la música, para el canto. Y si nadie antes, supongamos, nadie nunca antes en nuestra familia... Anda, Taito, anda a pladrar. Vienen los corsarios, digo yo. Dana lo está engañando para que salga a hacerle compañía, en realidad. Eso es lo que está sucediendo. Si nunca antes hemos tenido facilidad para determinada cosa, es posible que la desarrollemos con perseverancia. que no es exactamente una cualidad que se favorezca hoy en día en nuestra sociedad. La perseverancia, la disposición, lo es todo. Entonces, alguien que no tiene, por ejemplo, facilitada la aptitud para el deporte, de pronto queda paralítico en una silla de ruedas, discapacitado. Y de pronto, dentro de sus posibilidades, dice, yo voy a hacer deporte ahora. Y de pronto está jugando en los paralímpicos, o sea, en los Juegos Olímpicos para personas con discapacidad. O danzando desde una silla de ruedas. ¿Por qué? Porque se propuso hacer eso. Estar dispuesto lo es todo, decía el querido Jung. Estar dispuesto lo es todo. Y ahí es donde vamos, si querés, luego de la pausa. ¿Puedo yo desarrollar algo para lo cual aparentemente no tengo aptitudes? Por ejemplo, decir, en mi carácter, yo soy parco. A mí, yo no sé abrazar, yo no sé esto de las emociones, de la gente que conversa de cosas profundas. Yo no nací para eso. Yo siempre digo, Rosita, el signo de preguntas ha salvado más vidas que los bisturíes. Porque si le pones un signo de preguntas, yo no soy hábil para eso. Y vos decís, yo no soy hábil para eso. Claro. Ahí es donde uno dice, voy a probar. Voy a ver si no tengo habilidades emocionales. Entonces, ¿las puedo desarrollar? Entonces, en ahí donde uno hacía una afirmación, yo no soy bueno para las conversaciones profundas. Ponés un signo de preguntas. Yo no soy bueno para las conversaciones profundas. Yo no soy capaz de tener una buena pareja. Yo no soy capaz de tener una buena pareja. La buena noticia es que si el cerebro se puede recablear, o sea, retejer las conexiones neuronales, eso sería recablear, podemos muchísimo más de lo que podemos imaginar. No nos va a alcanzar la vida, Rosita, para todo lo que podemos con este cerebro que nos tocó. Así que bueno, esto, corazón. ¿Seguimos con tu pregunta después de la pausa? Sí, cómo no. Yo me pregunto, ¿se puede el cerebro saturar de información? ¿Se puede el cerebro saturar de información? Gran pregunta. La memoria randa, el pobre cerebro. Seguimos con esa. Partimos de ahí, si querés. En el aire, nuevamente retomamos contacto con Virginia Gawel, licenciada en Psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hoy hablando sobre cómo hacer para recablear el cerebro. Virginia, aquí estamos. Aquí estamos entonces. Esta pregunta de si se puede saturar el cerebro. Quiero aclarar, para poder decir esto, que cuando hablamos los psicólogos de inconsciente, trauma, complejos, conflictos, y también recursos internos, capacidades, básicamente todo lo que hacemos los terapeutas es de alguna manera recablear. O sea, un trauma es un modo en que están enredadas las neuronas, o sea, ante determinada cosa aparece un determinado síntoma. Aparece pánico, aparece timidez al hablar, aparecen pesadillas. Todo lo que sucede en la conducta tiene un sustrato tecnológico adentro de nuestro cerebro. O sea, que hay neuronas que se han activado. Lo que hace un terapeuta es hacer que todo ese cableado funcione de la mejor manera posible y también recablear. Por ejemplo, cuando una persona pierde a un ser querido, el proceso de duelo significa que durante un tiempo largo, en general dos años, depende del tipo de duelo, la persona va a ir sin darse cuenta, recableando el cerebro. Hay un momento en donde uno no puede creer que la otra persona ya no está al lado de uno, porque se haya separado, porque falleció o porque se fue a vivir a otro país, hasta que hay un momento en donde la persona empieza a sentir que el otro sí, es cierto, ya no está. Y empieza a elaborar hasta que siente que ya no hay tanto dolor. Todo ese proceso, Rosita, implicó que el cerebro que estaba en el paso número uno, en donde recibe el impacto de la falta de esa persona, se va recableando, retejiendo, hasta llegar a poder vivir sin que eso duela de modo lacerante. Lo que hace un terapeuta es ayudarle, con las técnicas que el terapeuta sepa, el psicólogo sepa, el psiquiatra, el counselor, lo que va a hacer es ayudar a que ese retejido sea funcional y guarde esa experiencia dolorosa como un recurso de sabiduría. Y puede no ser una experiencia dolorosa, de pronto viajar, como uno dice, te vuela la cabeza. Y sí, volviste de Tailandia viendo cómo vive gente de otra manera y tuviste una experiencia que hace que nunca más veas las cosas como siempre las viste. Un libro, una conversación con alguien que nos deja algo valioso, modifica nuestro cerebro por un fenómeno que se llama neuroplasticidad. Es entonces como si realmente recablearan, hay conexiones neuronales que se vuelven otras. Entonces, todo fenómeno emocional, psicológico, se da en base a que hay un fenómeno de soporte que es físico. No se ve el programa de TV cuando encendemos la tele si no está todo el cableado en el televisor puesto de un modo correcto, lo mismo con la computadora o el celular. Hay un software y un hardware que hace que eso tenga un soporte físico. Cuando nos saturamos, lo que hacemos es que colapse el sistema. Es como, yo a veces digo, y lo he dicho en el programa alguna vez, como esos aparatos que en la Argentina se llaman zapatillas, que son como tomas de muchos enchufes para enchufar varias cosas a la vez. Pueden a veces ser muy peligrosos porque si uno enchufa aparatos que tengan alto uso de electricidad, puede volar todo porque hay una sobrecarga. Entonces, el cerebro sí puede recalentarse, puede hacer que se quemen conexiones. Tan es así que se le llama síndrome del quemado, burn out. Cuando alguien quema su sistema nervioso central, sobre todo en profesiones de ayuda, en profesiones donde uno tiene mucha interacción con la gente, los docentes, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras, y uno tiene que darse cuenta de que está entrando allí. También sucede con la persona que tiene que cuidar a alguien enfermo. Hay un momento en que queda saturada la persona ya a veces muy gravemente, o sea que queda en estado de desgano absoluto, de desinterés, desinterés por comer, por vivir. No puede pensar y no puede desear nada ni disfrutar nada. Por eso, cuando hay enfermedades que son de largo tiempo, se habla mucho hoy de cuidar al cuidador, para que no acontezca que claudique, se dice el cuidador. Puede ser la esposa de alguien enfermo, los hijos, y puede ser el profesional también. Un padre respecto de un hijo enfermo, una mamá, de alguien con un padecimiento crónico, hay que saber pedir ayuda. Los docentes de Argentina, pobrecitos, suelen estar quemados, porque además de todo lo que es ayudar a un grupo de 30, 40 chicos que están en un aula y que a veces les falta la contención del hogar, tienen que arreglárselas con un sueldo magro, y tienen que arreglárselas con algo que se llama la propia vida. Entonces, hay un nivel de saturación que puede llevar a un colapso. Cuando nosotras éramos chicas se les llamaba eso un sumenage. Tuvo un sumenage que quedó tildado, o sea, no puede pensar, no puede nada. Se sobrecargó, se sobresaturó. Sin llegar a ese extremo, sumenage es sobreuso. Es una buena palabra, un sobreuso del sistema y de las propias capacidades. Sin llegar a eso, una cosa de la que debemos cuidarnos es de no saturarnos de información. De no saturarnos de información porque se percude el ánimo. Saturarnos de tecnología porque nos desconectamos de los demás y de nosotros mismos. Saturarnos de gente. Necesitamos soledad para procesar, para hacer cosas que son para nosotros solamente, para disfrutar de cosas que, para pensar nuestra vida, tener nuestro espacio terapéutico. Porque la saturación, Rosita, de la que vos hablás, es igual a una indigestión. Es una indigestión mental. Esa indigestión, que es una indigestión de orden gástrico, no puede ingresar ningún alimento. Y además nos produce repulsión, lo que en un estado normal nos daría ganas de comer. Entonces, una persona saturada no puede ni quiere nada más. Saturarse emocionalmente es saturar al cerebro también. Entonces, hay veces en que simplemente yo le acuñé un nombre que mi gente conocida lo adoptó, así que si quieren lo ponen en su bagaje de léxico. Yo a veces tengo gentitis. O sea, tengo una inflamación de gente adentro mío. Porque he tenido un exceso de demandas, porque he tenido un exceso de mensajes, de WhatsApp. Por ahí son 40, 50 al día. Entonces, necesito que nadie me hable más, ni siquiera nada. No quiero oír, necesito abrazar a mi perro, que es una gente silenciosa. Y no deseo ir a una reunión, por ejemplo. No deseo ir a un recital, no deseo hablar con nadie. Necesito soledad y descongestionarme. Y uno tiene que volverse diestro para saber descongestionarse cuando uno está saturado. Porque físicamente está saturado el cerebro. Entonces, las técnicas, por ejemplo, Rosita, de meditación, saber pintar mandalas, descongestionarse con un documental de imágenes donde no haya que pensar, salir a caminar. De hecho, ¿sabes, Rosita? Salir a caminar produce algo que lo contrario produce lo contrario. Sí, sí. Salir a caminar hace que una cosita que tenemos dentro del cerebro, que se llama hipocampo porque parece un caballito de mar, genere neuronas nuevas. Antes, cuando yo me recibí de psicóloga, por ejemplo, se pensaba que neurona muerta, neurona sin reposición. Claro. Hoy se sabe que todo el tiempo el cerebro está generando en ese lugar nuevas neuronas. Pero la persona sedentaria genera menos. Y la persona que no aprende cosas nuevas genera menos. Entonces, aprender cosas nuevas, vincularnos socialmente con gente interesante y salir a caminar, por ejemplo, hace que el nidito de neuronas segregue neuronas nuevas. ¿Eso qué hace? Hace que lleguemos a mayores, junto con una buena alimentación y otras cosas, que lleguemos a mayores con menos probabilidades de una demencia, por ejemplo. O sea que en una persona que tiene una genética con antecedentes de demencia, en mi familia las hay, puede ser no solo Alzheimer, sino otro tipo de demencia, esa persona lo que hace es prevenir la posibilidad de demencia y a veces simplemente hacer que los genes se modulen de modo tal que no se desarrolle la demencia que podría haberse desarrollado si esa persona se hubiera alimentado mal, hubiera seguido sedentaria, sin aprender nada nuevo. Es decir, después de cierta edad, quedarse mirando el programa que tiene más rating y no pensando nada más que toda la información que es casi toxina pura que nos da la TV en la hora del noticiero, por ejemplo. Se llama televisión basura. Aprender, socializar con gente interesante, buena alimentación y actividad física, que yo soy una sedentaria que me saco a caminar como si me sacara al perro. Yo me saco a caminar a mí misma porque quiero ser una vieja autosustentable que pueda pensar y decidir por sí misma. Entonces, ¿quiero eso? Bueno, para heredar eso de mí misma tengo que trabajar. Y la verdad es que se vuelve tan interesante aprender, Rosita, tan bello interactuar con otros y darnos cuenta, Rosita, de cuándo estamos saturados. Cuando estamos saturados de mente y de gente y tienen gentitis, lo que hace falta es soledad, salir a caminar, contacto con los animales, todo eso, leer un buen libro que sea de poesía o de ficción, que nos despeje la cabeza de las preocupaciones cotidianas. Escuchar, yo sé y saludo a todos este tipo de columnas que hacemos nosotras. Para mucha gente es el esparcimiento del día. Y bueno, vos lo sabés porque recibimos las gratitudes y los mensajitos. Yo a veces cuando viajo a Buenos Aires lo que hago es ponerme charlas, conferencias, entrevistas. Entonces, escucho por la radio del auto en vez de los noticieros e información política. Ya tengo bastante, suficiente para saber a quién votar, a quién no votar. Listo. Entonces, lo que escucho es conferencias sobre el cerebro o conferencias sobre arte. Todos podemos aprender siempre más. No sé si querés agregar algo para redondear la columna. No, por ahora no, Virginia, pero sí tengo ya pensado lo que te quería preguntar para la próxima. Sí, por favor, decime si voy elaborando porque va a ser en 15 días, además. Sí, por supuesto. Esto es lo que además tenemos que informarle a la audiencia, que la semana próxima no saldremos al aire. Exactamente, porque usted va a estar viajando. Claro, exactamente. ¿Se puede decir por qué vas a estar viajando o preferís que no? Sí, se puede. Bueno, va a estar de luna de miel. Rosita va a estar de luna de miel. ¿Qué tal? Y se casa con una de las mejores personas que conozco, que es mi hermano. Así que estamos de refiestas, felices, las cosas que puede producir la vida, que uno encuentre el amor y lo pueda luego asentar y, bueno, en este caso formalizarlo a través de un casamiento, pero es un amor largamente construido con muchos años de compañerismo y de, justamente, esa manera de interactuar con otros que es veraz, que es honrada, que es afectuosa, también va siendo un cerebro más joven cada vez. Así que, bueno, lo celebro. ¿Cuál era tu pregunta, querida Rosita? Y me quedé pensando en la frasecita que a vos te gustó ayer de esa canción que decía, aunque todo sea mentira, nosotros somos verdad. Aunque todo sea mentira, nosotros somos verdad. Exactamente. ¿Ese sería el tema? No, 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 no. Ah, ya, ok. Claro, exactamente. Hilando. Ustedes son verdad como pareja y eso sucede porque cada uno de ustedes como individuos son verdad. Entonces, uno, diría, la meta final es ser uno mismo, todo uno mismo, verdad. Sí, ¿cuál sería el tema, Ros, querida? La pregunta sería la siguiente. ¿Puede uno dentro de sí mismo y dentro de su, cómo decir, dentro de su cabeza, tener actitudes propias, autoantagónicas? Autoantagónicas. O sea, la contradicción interior, la paradoja, todo eso, me encantó. Lo anoto para la próxima. Andrea, que es nuestra memoriosa allí, ya anotó para la próxima. Ahí la tenemos, Andreita, te va a saludar y lo mismo a Sole. Buenísimo. Gracias, Sole, gracias, Andrea, por estar siempre allí. Nos vemos pronto. Bueno. Y gracias, Rosita. Les cuento a todos que las columnas anteriores están en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires y que en donde dice material gratuito van a encontrar también videos, conferencias y demás. Y prontito va a estar subido, porque, bueno, no sabemos cuándo van a escuchar este audio quienes no están en directo hoy. Van a encontrar dentro de los audios otras cosas que está haciendo alguien más del equipo del Centro, que es Daniel Tokini, que está haciendo podcast con entrevistas. Así que, bueno, va a ser parte del material gratuito que ofrece el Centro, porque lo que queremos es esto también. Gente que tenga voluntad de cambio, de recablear su cerebro, de recablear su identidad. Recablear nuestro cerebro es recablear nuestra identidad. Y hay una cosa clara. Si no lo cableo yo, me lo cablea la vida. Y la verdad, prefiero recableármelo yo. Y no la publicidad, por ejemplo, de algo que yo sería mejor que no consumiera. La publicidad cablea nuestro cerebro para que uno vaya hasta el mostrador y pida determinada cosa y no otra que a lo mejor sería más saludable. Podemos cambiar nuestras creencias, podemos cambiar nuestra manera de sentirnos, podemos cambiar quienes creemos que somos. Porque quienes creemos que somos no es lo que somos, es lo que creemos que somos. Somos mucho más y podemos habilitarlo. Y es habilitarnoslo. Y incluiría este tema que vos bien planteás. Así que con mucho gusto. Te saluda Sole, que quedó ahí con el saludito. Hola, Sole. Hola, Vir. Muy interesante la columna de hoy. Así que, bueno, esperamos la próxima también. Muchas gracias. Y si para esa próxima se te ocurre alguna pregunta en ese día, por supuesto sos bienvenida al aire. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, gracias a todas ustedes que están ahí, equipo poderoso. Y gracias a Mario Luis, mi hermanito, que edita esta columna. Y gracias, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Gracias, Virginia. Que tengas un excelente lunes y una excelente semana. Así será. Un abrazo a todos y felices Pascuas para todos y felices tiempos. Que nos hagamos felices a nosotros mismos así, como estamos trabajando en conjunto. Creo que somos un equipo de trabajo que incluye a nuestros escuchantes. Así que un abrazo a cada uno, a cada casa, a cada persona. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Chao, Virginia. Hasta la próxima. De esta manera entonces tomábamos contacto, como habitualmente lo hacemos todas las semanas, con Virginia Gawel, licenciada en Psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Gracias.